Para que mi gata prenda los motores Tú me alegramos para que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es para que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que te leas